Desde la Secretaría del Interior se adelanta la creación de un nuevo decreto reglamentario para el control de establecimientos públicos sonoros debido a las continuas violaciones a la regulación ambiental que obliga a la continuidad de campañas en las diferentes localidades. Allí estuvimos en la localidad número 2, realizando control de los establecimientos de comercio de Los Picó. Suspendimos actividad sonora en todos los establecimientos donde estuvimos. Estamos invitando a la comunidad que en realidad la contaminación auditiva no puede seguir en la ciudad de Cartagena. Estamos atacando muy fuertemente esto. Si los establecimientos de comercio quieren realizar sus actividades, tienen que establecerlas bajo el marco legal que cumplan con su documentación, que tengan todo el plan de contingencia de bomba que exige bomberos y que obviamente cumplan con todas las condiciones de insonorización que la ley así lo exige. Durante los operativos a los dueños de establecimientos se les recuerdan las especificaciones técnicas que debe tener el lugar comercial para garantizar la seguridad, la vida y la tranquilidad de sus clientes y sus pésimos. Al interior tienen que contar con un plan de contingencia, tienen que tener salidas de evacuación, tienen que la cámara de comercio, el uso del suelo tiene que ser permitido para su actividad comercial. De hecho tenemos una reunión esta semana con la cámara de comercio porque obviamente local que se cierra abre con otros nombres. Lo que queremos es que también haya como un visto bueno de la alcaldía en donde digamos que si en ese lugar no se cumple o hay alteración del orden público también se le restrinja ese uso del suelo para que vuelvan a abrir nuevamente los establecimientos porque eso es lo que encontramos. Más de 20 artefactos fueron suspendidos en actividades sonoras durante el fin de semana ya que estos toques han sido señalados por el distrito como causa principal de riñas callejeras que actualmente están afectando inclusive al sector salud pues el Banco de Sangre trabaja en jornada intensiva para recolectar donaciones que se gastan en menos de una semana por el aumento de la violencia en la ciudad. ¡Gracias!